El primero, no lo lleves desde el coche, es el primero que grita a Toro cuando está su toro. Dale Chirica de Mendes, Chirica de Mendes, y ya es tuyo, ya es tuyo. Un poquito al sitio, macho. Nada, tranquilo. Un poco de paragolpes, eh. De verdad, de verdad, de verdad. ¡Epa! Le tiras aquí y se lleva el carabundo. No te tiras de encima. Más que nada, lo que tú. No te tiras de encima. 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 No te tiras de encima.